El Ministerio Evangelístico y de la Enseñanza, vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la Palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y hoy estaremos entregando la enseñanza número 72. Estamos estudiando acerca de la apertura de los sellos que encontramos en el capítulo 6, versos 1 al 17 y lo último que vamos a estar analizando de este título es la sacudida que tendrá el universo y que encontramos en los versículos 12 al 14. Pero brevemente miremos un resumen de lo que estuvimos analizando en la enseñanza anterior y estuvimos hablando acerca del clamor de todos los mártires que estaban debajo del altar y tres cosas vimos allí que eran de destacar y que todos nosotros debemos notar. La primera decíamos es que el grito eterno de los justos estaban preguntándole a Dios hasta cuándo. Pero ya como explicamos entonces hasta que se completara el número de sus consiervos que también habían de morir al igual que ellos. La segunda cosa que estuvimos analizando aquí fue que tenemos una actitud que no es fácil de criticar en estos que clamaban de esa manera. Y como explicamos los santos deseaban de hecho ver que sus perseguidores recibieran un justo castigo. Es normal y todos aquellos que han hecho lo malo van a recibir el justo castigo de parte de Dios. Por supuesto que sí. La tercera cosa aquí es que los mártires deben descansar según se les dijo a estos que clamaban y hacerlo en paz. Debían estar allí esperando un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos que también habían de ser muertos como ellos. Así que Dios no se adelanta ni se atrasa en sus planes, en sus propósitos. Su voluntad es perfecta y las cosas de Dios se harán en el momento justo. Les invito pues a abrir sus Biblias en el capítulo 6 para que leamos los versículos 12 al 14. Dice Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondetonos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí encontramos entonces que los cataclismos cómicos que siguen a la apertura del sexto sello parecen presentarse como una respuesta al clamor de los mártires que decían o preguntaban a Dios ¿Hasta cuándo? Estas son las señales que precederán al castigo de Dios contra los poderes del mal y que por sí solos indican lo terrible y espantoso que será aquel día. Todas las señales cósmicas descritas aquí por Juan, como por ejemplo terremotos, oscurecimiento del sol y la luna caída de las estrellas, enrollamiento del cielo, estremecimiento de los montes y las islas como lo leemos en estos versículos 12 al 14, son clásicas y tradicionales en la literatura profética y apocalíptica tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Son figuras empleadas para anunciar el desencadenamiento de la cólera de Dios contra los impíos. Podemos leer acerca de temblores de tierra que se habla allá en Amós capítulo 8, versículo 8, en Joel capítulo 2, versículo 10, capítulo 3, versículo 4, de eclipses de sol y de la luna ensangrentada, podemos leer en Amós 8, 9, en Joel 2, versículo 10, capítulo 3, versículo 4, Isaías 13, versículo 10, también en el capítulo 50, versículo 3, y también en el Nuevo Testamento lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 21, y también en los versículos 29 al 30. En el mismo Apocalipsis, allá en el capítulo 8 y versículo 5, se nos habla de esto, en el capítulo 11, versículo 13, y en el capítulo 16, versículo 18. Ahora, de la caída de las estrellas y de la desaparición del cielo, nos dice hermosamente Isaías lo siguiente, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerán todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Eso está en Isaías capítulo 34 y versículo 4. Como se ve claramente, esta imagen de Isaías está tomada casi al pie de la letra por el autor de Apocalipsis, esto es Juan. La única imagen que no encontramos en la Biblia es la de la traslación de las montañas y de las islas. Como dice allá en el capítulo 16 y versículo 20, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Esto podemos considerarlo como una consecuencia del gran terremoto anunciado en el versículo 12 del capítulo 6, donde leíamos hace unos momentos, que dice, miré cuando abrió el sexto sello y es aquí un gran terremoto. Ese terremoto ocasionó entonces como consecuencia que las islas desaparecieran, los montes no fueran hallados. Bien, seguimos adelante entonces y podemos notar que estas imágenes son símbolos convencionales de desgracias que se han de derramar sobre todos los malvados. No es el juicio final lo que aquí se anuncia, es más bien una de las tantas intervenciones justicieras de Dios sobre la humanidad en el curso de su historia. Juan nos presenta a hombres de todas clases y condiciones. El número 7 indica totalidad. Así que vemos que desde los reyes magnates, tribunos ricos y poderosos y hasta los siervos y los libres huyen de los cataclismos para esconderse en las cavernas de los montes. Y eso lo hemos leído allá en el versículo 15. Esto era frecuente en Palestina en tiempos de invasiones enemigas y de guerras. Como podemos leer allá en Mateo capítulo 24 versículo 16 que dice entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y lo mismo dice Jesucristo en el evangelio cuando habla de la caída de Jerusalén y de la gran tribulación que había de venir. Allá en Lucas 21 versículo 21 que dice entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que están en medio de ella váyanse y los que están en los campos no entren en ella. La exclamación que dirigen los impíos a los montes y a las peñas como hemos leído caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ida del cordero nos recuerda las palabras que Cristo dirigió a sus discípulos cuando observaban las edificaciones del templo allá en Marcos capítulo 13 y versículo 14 que dice pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel cuesta donde no debe estar el que le entienda entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los malvados tienen conciencia de su culpabilidad y antes de comparecer ante la fase irritada del cordero prefieren desaparecer para siempre. Lo leemos allá en Juan capítulo 8 y versículo 9 que dice pero ellos al oír esto acusados por su conciencia eso es algo natural. Miren hermanos cuando el mal está en el hombre su conciencia es quien le acusa no le acusa a nadie más ellos mismos. Allí en Apocalipsis capítulo 6 versículo 17 dice porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Así que el manso cordero se ha convertido ahora en el fiero león para los enemigos de Dios. La vista del redentor inmolado será lo que más terror ha de causar a la humanidad en aquellos días. Esta humanidad que siempre ha sido ingrata y que no ha querido reconocer en Dios a su hacedor. Los enemigos de Dios se sentirán llenos de espanto y tendrán que reconocer la soberanía y la omnipotencia divina manifestada en sus convulsiones cósmicas. El día grande de la ira del Señor es el paralelo del gran día de Jehová del cual nos hablan frecuentemente los profetas como por ejemplo Amos en el capítulo 5 versículo 18 y en el versículo 20. Lo leemos. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? ¿Será de tinieblas y no de luz? También en el versículo 20 dice ¿No será el día de Jehová? ¿Tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? También puede leer allá en Sofonías capítulo 1 versículos 14 al 16 y en Joel capítulo 2 versículos 1 al 2 y también el versículo 11. Léalo para que vea y compare como también estos profetas anuncian estas cosas. Seguimos adelante entonces y vemos que ese día será un día terrible, un día de tinieblas y oscuridad en el que se oscurecerá el sol y la luna y las estrellas caerán del cielo y el universo entero se conmoverá. En Mateo 24 en el versículo 29 leemos e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todas estas imágenes sirven para dar realce a la intervención divina en favor de su pueblo y en contra de los enemigos de él. El significado esencial de la escena descrita por Juan es que los enemigos de Dios serán obligados a reconocer en las diversas épocas de la historia los séquenos precursores del gran día de Dios, del gran juicio del Señor como lo leemos en Joel capítulo 2 y versículo 11 que dice y Jehová dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día de Jehová y muy terrible quien podrá soportarlo y tendrán que constatar que no siempre podrán escapar de la justicia divina. Allí en Filipenses en el capítulo 2 en los versículos 9 y 11 dice por lo cual Dios también le exaltó. Estoy hablando de Jesús el que por su obediencia logró cumplir todo lo establecido por Dios para la salvación del mundo. Entonces acerca de él Dios dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre pero leamos lo que dice el texto por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Continuaremos en la próxima enseñanza. Dios les bendiga. Esta serie continuará.